Bueno, pues estamos aquí en la Bienal y para nosotros es un auténtico placer, como todos los años, poder volver porque tiene dos finalidades para nosotros importantes. La primera es que somos capaces de enseñaros todas las nuevas tendencias, los nuevos desarrollos que hacemos con empresas en nuestro stand. Pero por otro lado, y más importante todavía, es la posibilidad de que nuestros clientes, todos los desarrollos que se han hecho durante estos cuatro o cinco años, puedan exponerse en esta Bienal en los distintos stands. Ahora mismo tenemos más de 62 stands en los que podemos contribuir con nuevos desarrollos a todas esas empresas.